Muchas gracias, señor Presidente, he dicho. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el Diputado S. Belónio. Gracias, señor Presidente. Agradezco a los 18 Diputados que todavía seguimos acá y que estamos discutiendo este importante proyecto. Quisiera referirme a dos cosas. Primero, partir, y lamento que no esté el Diputado Teller por su intermedio, señor Presidente, porque él decía que el sistema AFP es un sistema nefasto y perverso. Bueno, no hay ningún sistema más fracasado en el mundo entero que el que ha perseguido el Partido Comunista, que es el sistema de reparto. Él ha dicho aquí que nosotros supuestamente estamos engañando a las personas. Déjenme explicarle por qué no estamos engañando y más bien son aquellos que dicen que no afecta a las pensiones quienes podrían estar engañando. ¿Por qué los afecta? ¿Por qué? Porque todos los afiliados del sistema de pensiones, a través de los distintos fondos, invierten una parte de sus ahorros previsionales en acciones de sociedad anónima chilena. Por lo cual, todos los afiliados son dueños o accionistas de una pequeña fracción de las mayores empresas del país. ¿Cómo les afecta entonces? Uno, el aumento del impuesto de 20 a 25%. Y ya en el pasado ocurría una injusticia, que es que ese impuesto que se paga de 20 a 25, de primera categoría, no les sirve para el global complementario. Y hay una pequeña agotación de lo que decía el diputado Espejo. Y decía que el FUTE es algo que no se paga a la eternidad, decía él. Bueno, todavía no estamos en la eternidad. Y se paga al menos en la primera categoría. Segundo, la tasa de retención del 10%. Obviamente esa tasa de retención también va a afectar en las pensiones de las personas. El proyecto establece que esto lo deberán efectuar a las sociedades en que están invertidos, parte de estos ahorros previsionales. Y no tenemos ninguna claridad cómo se van a devolver. Y en caso de devolver, no van a tener efecto para esas personas que tienen su dinero en esos fondos. Y lo tercero, que es lo más relevante, que tiene que ver con el cambio en la base. Y en eso sí tiene mucha razón el diputado Espejo. Se aumenta la base, también lo ha dicho aquí el ministro. Lo que pasa es que se aumenta, eso sí, la base de manera artificial. Porque pasa de una base percibida a una base atribuida. Con lo cual, de hecho, ya lo ha dicho otro diputado, pero quiero hacer una reserva de constitucionalidad porque esto grava una expectativa de renta y no un incremento en el patrimonio. Y esto obviamente tiene un efecto nocivo para los ahorros de los afiliados en el sistema de AFP. Decía también la diputada Nogueira hace unos minutos lo que tiene que ver con las ganancias de capital de bienes raíces. Solamente una cosa. Cuando se hizo un cambio similar a este, lo que se pudo hacer era revalorizar los bienes. De lo contrario, todas las viviendas más antiguas se van a ver perjudicadas. Todos esos adultos mayores cuyo único bien es su vivienda se van a ver perjudicados. Y en tercer lugar, quisiera dedicar los últimos minutos a lo que tiene que ver con el efecto en las pymes. Porque la renta presunta, ya se ha dicho mucho, se está castigando, obviamente, a aquellos que, sobre todo los pequeños agricultores, aquí lo decía el diputado Tuma, el diputado Cheroni, la diputada Sepulveda, lo que sí me pasa es que ellos hablan en contra de esto porque la renta presunta los va a afectar, pero después van a votar a favor. Entonces uno no puede estar a favor y en contra al mismo tiempo. Tiene que, obviamente, tomar una decisión. Con respecto a las pymes, aquí se ha dicho mucho de que no se verán afectadas. Yo creo que están equivocados. Sí se verán afectadas y quisiera argumentar en cuatro cosas por qué serán afectadas. Ahora, las empresas de menor tamaño fueron definidas como aquellas con ventas anuales no superiores a 100.000 UF. La ley 20.416, que fue promulgada durante el primer gobierno de Michel Bachelet, busca facilitar el desenvolvimiento de esta empresa de menor tamaño. ¿Cómo se van a ver afectadas? Uno, la principal fuente de financiamiento de ellas es recursos propios y se van a ver disminuidos. El 70% de los recursos utilizados por esta empresa son recursos propios. El gobierno señala que las empresas cuya utilidad antes de impuestos sea inferior a 6,3 millones estarán igual. Pues bien, ¿qué pasa con el 14 bis y el 14 quarter que se eliminan? Dejan a 110.000 empresas peor. Respecto a estas empresas que tienen más de 6,3 millones mensuales, tendrán menos recursos propios con respecto al FUD. Un ejemplo, una empresa con una utilidad de 12,6 millones mensuales, solo por el cambio de base retirada a base atribuible, su dueño pagará 38% más de impuestos. Y manteniendo estos mismos impuestos de rentabilidad, una empresa de menor tamaño podría llegar hasta pagar un 70% más de impuestos. Para las empresas que no tienen acceso a endeudamiento, no tendrán más opción que ajustar su nivel de operación y para el resto, nuevamente aumentará el costo de tributar. Como hay un limitado acceso al sistema financiero, de hecho solo el 30% de las empresas de menor tamaño accedieron a este tipo de financiamiento, se les va a limitar y se les va a castigar de nuevo. Y por último pedirle algunas cosas. Primero que nos actualicemos al sistema como la OCDE define las empresas de menor tamaño. Segundo, que mantengamos el FUD para las pymes. Tercero, que ampliemos el 14-TER a empresas con venta hasta 100.000 UF o menos de 250 trabajadores. Hemos dicho que la OCDE es lo mejor, bueno, aquí también definamos las pequeñas empresas como la OCDE. Y por último, incorporar un monto fijo de hasta 56 millones anuales, simulando el 14-TER de beneficio tributario, para beneficiar a esas empresas que no son de cierro. Muchas gracias, señor presidente.